El programa se llama Creciendo Juntos, como vos dijiste, desde la provincia, y se trata, es para dar contención a adolescentes hasta 19 años que estén embarazadas o tengan hijos. La idea del programa es apoyar a que estas adolescentes terminen sus estudios, o bien darles una formación laboral o propiciarles espacios de formación humana, siempre para contenerlas a ellas y a sus hijos. ¿Se hace un estudio socioeconómico, todo lo referente al estado de situación de cada adolescente? En realidad la condición que ellos piden en la provincia es que sea adolescente, que no tenga trabajo, y bueno, después la provincia evalúa, porque de acuerdo a la situación socioeconómica, que sí el relevamiento lo hacemos nosotros, de acuerdo a ese diagnóstico ellos dicen de cuánto va a ser el valor de la beca. Así que en realidad ustedes hacen la primera evaluación y después el gobierno decide, en definitiva. El gobierno decide cuánto es el valor de la beca, exactamente. Las adolescentes que estén escuchando, nosotros les pedimos que se presenten en la casa donde nosotros estamos funcionando ahora, que es en 25 de mayo, 424, de 7 a 14 horas, y en lo posible que se presenten con algún mayor, porque en realidad también es una condición que firme un adulto responsable, junto con este adolescente, la planilla para ingresar al programa. Todo esto, repito, adolescentes hasta 19 años, en el horario de 7 a 14, hasta el jueves 18 de septiembre. Bien, ya que nombrabas la oficina, están trabajando ahí definitivamente, es decir, ese es el nuevo lugar de atención de la Secretaría. Ese es el nuevo lugar que tenemos para atender a la gente, es la oficina en la que estamos funcionando las trabajadoras sociales. En realidad estamos muy cómodas porque tenemos mayor espacio, ahí está el equipo también de violencia familiar, el equipo técnico, con quien más de una vez trabajamos en coordinación, así que bueno, la gente queda comunicada también a través de este medio que estamos allí, ya sé desde el lunes. ¿Es un tiempo prudencial para que las adolescentes puedan venir a inscribirse? Bueno, se inscriben hasta el 18 de septiembre, y el programa empieza del 1 de octubre de este año, hasta el 31 de diciembre del año 2009. Claro, un año de vigencia, pero reiteremos, es hasta el 18 de este mes. De este mes la inscripción, sí.